Desde luego ese Rifkin a mí no va a joderme. Tú estás asustado. Lo siento, Heather. No es culpa mía. Recoge tus cosas y vete del estudio. Ya. Ya entiendo. Vale. Ayer, amigos míos, y hoy me mandáis a la mierda. Muy bien. Muy bien, no os preocupéis. No os delataré. No soy un soplón. Al menos avergüenzate.